Tres personas perdieron la vida y dos resultaron heridas la madrugada de este domingo al deslizarse el vehículo en que se desplazaban por la autopista del noreste, específicamente en la comunidad de Platanito, municipio de Renoso, próximo al puente sobre el río Yuna. Entre las víctimas hay tres mujeres, de las cuales dos perdieron la vida y una se encuentra lesionada, según reportaron las autoridades de tránsito y organismos de rescate que estuvieron presentes en el lugar. Los fallecidos fueron identificados como Nicarlo Safaña Genao, Yocani Leonela Martínez y Mabel Gómez Luna, mientras que los heridos son Nicarla Safaña Genao, hermana del fallecido, y el conductor del vehículo identificado como Franklin Junior Tejada.